Música Señores, bienvenidos a su programa Música 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 Y ahora si les va a tocar a mi señor, ¿eh? ¿Quién es el que desertó del ángel ambulante, güey? A ver... ¡Si no es malo! ¡Si no eres malo! ¡Si no eres malo! ¡Potete, güey! ¡Es malo! 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 ¡Gato! ¡Déjalele una pregunta para que tenga sentido este pedo, güey! A ver... ¿Alguna vez te has agarrado malo con un organizador? ¡Híjole! Cuando el mandado chingado a su madre, si... ¿A madrazo? Llegado a los madrazos, güey. Bueno, ¿qué onda les hablamos? ¡Cállate la mierda! ¡Nomás es el helicóptero, güey! ¿Quién es masculino, el boli o el helicóptero? Si no, madrazo, güey. No, pues... ¡Los dos, güey! ¡No! ¡Madrazo, madrazo! ¡Madrazo, güey! ¡Que separen, güey! ¡A que no! ¡Sí, no, a ver! ¡Pero, güey! 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 ¡Ahorita te solvo, Carlos! ¿Quién es el antiguo espacio? ¡Soy el antiguo! ¡No, no, no, no! ¡A ver, vamos con la siguiente pregunta! ¿Es cierto que cuando te tomas dos chetas, ya no se te para el... ...DICK? ¡Si, pero, que habla! No, no tomo cerveza, y aquí está la hueva. Bueno, cuando tomas de esas malas ya no se te para. No, como no, lo que ya quiero es que no se me pague. Vamos, tío, vamos. Vamos, tío, para otra. Vamos, para otra, rápido. A ver, ¿ya has querido bajar su novia a tus demás compañeros músicos? Dale, güey. Sí, ese güey se ve. No, acá la lady se pone... ¡Ahhh! ¡Décha, no, palmo, palmo! ¡Ahhh! ¡Décha! ¡Ahhh! 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 ¡Décha! 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 Vamos a escuchar la primera rola, ¿qué les parece? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡A los mismos! ¡Salud! 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 ¡A las alas gotas! ¡Ángel ambulante! ¡Ángel ambulante versión A la ropa! ¡Directamente desde Claude presenta la siguiente rola! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esta rueda se llama... ¡Eh! ¿Payaso callejero? No, 20-20. Esto es 20-20. ¡Que no se enojen! ¡No se enojen! ¡No se enojen! ¡No se enojen! ¡No se enojen! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero el payaso callejero! ¡Ah, bueno! ¿Tú es que se llama payaso callejero? ¡No es 20-20! ¡Vámonos! 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 Estamos en... A ver, a ver... ¿A qué horas culeros? Nosotros somos a las rotas. Y esto se llama... 20-20. 20-20. ... ... ... ... Siento calor recorriendo pensar... No puedo hablar, me duele la cabeza Quiero algo que me haga sentir mejor Que alguien me ayude, necesito un doctor Siento extraño, no percibo ningún olor Me falta el aire, no percibo sabor Es un virus que amenaza a la población Parece gripe, pero es mucho peor Vivo encerrado cumpliendo cuarentena Y sin dinero esa es mi condena Contando los gastos sobrevivo los días Es tan difícil mantener la familia Mentirosos hablan por el televisor Sembrando en las mentes mucho terror El gobierno confundido no tiene voz Y mientras tanto crece mala infección Esta pandemia se ha salido de control Cada momento estoy sintiéndome peor Me duele el cuerpo, me siento enfermo Estoy muriendo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Corriendo mis venas, no puedo hablar, me duele la cabeza Quiero algo que me haga sentir mejor, que alguien me ayude, necesito un doctor Corriendo mis venas, no puedo hablar, me duele la cabeza Quintándose la cara se ganaba la vida, diciendo chistes malos que a la gente aburría Tantando de ocultar en sonrisas tristezas, pagaba sin pronto buscando respuestas Ayer que lo vi tirado en el bar, pidió un baro pa' comprar su mezcal El calor de las copas comenzó a platicar Las historias que a diario tenía que pasar El niño aprende a volar solo, de grande no solía estar sobrio Desesperado buscando algún trago, de un cariño que no había encontrado La gente que lo ve caminar, me llora por aquel carnal Es un hijo de la calle, es un hijo del asfalgo No le teme al infierno, no, porque él ahí ha estado Payaso, payaso callejero Cambiando risa Corriendo Clavado en viejas canciones de amor Tomó su último clavo de alcohol Guardó su tristeza y me dijo adiós Pitándose la cara se ganaba la vida, diciendo chistes malos que a la gente aburría Tantando de ocultar en sonrisas tristezas, pagaba sin pronto buscando respuestas Payaso, payaso callejero Cambiando risa Corriendo 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 Esto fue A ver, a ver, a qué horas culeros Nosotros fuimos a las rotas Y en la parte de atrás, pero no por eso menos importante En la batería, Gabriel Sardú En el bajo, Diego Méndez A mi izquierda También en mi lado izquierdo, Alejandro Duete De mi lado derecho, Israel Rojas Y en la voz, conservador, Arturo Castillo Esto se llamó, El Payaso Callejero Seguimos en el programa más desmadroso De Discos y Cintas Denver Adiós culeros Mi guapo, estamos de vuelta Papi, las dinámicas Estaban muy decentes Estos cabrones Ya metemos Se fueron a dar pasión a esos güeyes Se fueron a dar pasión a esos güeyes No mames, güey, otros de la ambulante Se deshicieron Ese pinche padre santo No mames Mi compadre, seguimos ahí también echándole huevos allá de aquel lado Pues ahora te va a tocar adivinar Si no adivinas a la primera Un pinche raquetazo O un madrazo O un madrazo, güey Un toletazo, ¿no? Sí, sí, sí A ver, ¿qué será? Chinga Música tensa, papi Despacito para que no lo vayas a lastimar, güey Aquí está el botecito Vas metiendo la mano Y adivina Adivina, toca la textura, papi ¡Ay, jilete! Verga Adentro, papi, adentro Esa madre está babosa, güey Como le gusta a este cabrón ¿Cuál de todos? Adivina, güey, no mames No, sin miedo, papi Hasta adentro, papi ¡Ay, papi! Se va, no se mueve, no se mueve No, ya está muerto, güey ¿Qué será, qué será? ¿Quiénete? Nomás es una lagartija No, 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 no Tres, cuéntanos, papi Para que vaya pinche raquetazo Cuéntase, papi ¡No, no mames! ¡Se fue esa mamada! No, 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 muégete Que no me está... Que se vea qué pedo, güey Su madre... Ahí está ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? ¡No sé, güey! Puto gusano, güey Que se pare, que se pare ¿Qué pedo es? ¿Solentazo o raquetazo? Con toques Vale, güey ¿Qué prefieres esto? ¡Que se pare, que se pare! ¡Que se pare! ¡Cámara, cámara! ¡En el lomo, en el lomo, papi! ¡En el lomo, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Que su madre es igual ¡No, güey, nalga, güey! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡No, no, no, no! ¡Qué mergazo, güey! ¡Estaba chido de este, güey! ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya va a poco! ¡Y esto es como agarras el oro! ¡A tu anís, papi! ¡Para agarras el oro! ¡A tu anís, papi! ¡Este tiene que abrir la boca y adivinar el sabor! ¡A ver, papi! ¡No! ¡Abre la boca! ¡Directamente! ¡Sí! ¡Sabor y textura, papi! ¡A ver, abre la boca! ¡Pero bien, güey! ¡Que labraría! ¡Si no, punche acá! ¡No, mames! ¡A ver! ¡Adivina! ¡A ver, ¿qué será? ¡Qué será? ¡Saca la lenga! ¡Ese será! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno, uno! ¡Oye! ¿Por qué me...? ¡No, mames! ¡Oye! ¿Quién es hijo de Selanchillo? ¡Oye! ¿Por qué me dejaron parar de frente de Arturo, güey? ¡Ah, güey! ¡Que lo toques! ¡Hijo de la ciudad! ¡No, mi papi! ¡No, mi papi! ¡Ah! ¡No, mames! ¡No, que le dé toques o que lo toques, güey! ¡No, mames! ¡Qué es esa madre! ¡Aplétalo, a mí! ¡No! ¡Aplétalo, aplétalo! ¡Járalo! ¡Ay! ¡Ay, Arturo! ¡No, no, no, no! ¡Está arriba esta madre! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué es, güey? No, está caliente, dice. ¡Esa madre, cabrón! ¡Es el de tu guitarrista! ¡Me parezco, güey! ¡Como que soy yo mismo, cabrón! ¡A ver toques! ¡A ver toques esta madre, güey! ¿Qué es? ¡Ah, a este güey no le da toques, mira! ¡Es de acero! ¡Ah! ¡No, mames! ¡Sí se aguanta! ¡No, mames! ¡Tú sí la aguantas toda, eh! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¿Qué es, papi? No, pues este... ¡Un chilindrino! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí le adivinó, papi! ¡Bien, bien, bien! Ya se pueden quitar esa mala Y te está esperando algo Un regalo Sus redes sociales Para toda la banda A la rota es oficial Nos encuentran en spotty Nos encuentran en youtube En instagram también Entonces ahí nos encuentran A todo este proyecto Llamado a la rota Escucha el grito de toda la banda Tu raza esto fue A ver a ver aquí va la escudera